hola chicas hoy les voy a enseñar cómo hacer un lindo moño en tan solo tres minutos vamos a comenzar haciendo una cola alta preparamos una liga grande como ésta la hacemos dos vueltas le ponemos un pasador a cada lado subimos todo el cabello le peinamos hacia arriba y vamos a sujetarlo con esta liga usando los pasadores de esta manera ponemos un pasador de este lado los sujetamos con el pulgar y sujetamos el otro en el otro extremo bajamos todo el cabello, peinamos muy bien vamos a dividir en tres secciones y vamos a hacer una trenza que nos vaya quedando un poco flojita chicas si quieren aprender a hacer diferentes tipos de trenzas al final de este video les voy a dejar una lista de reproducción para que puedan pasar a verlo terminamos nuestra trenza hasta el final y sujetamos con una liga vamos a tratar de darle suficiente volumen lo más que podamos ir estirando para darle forma a este peinado este peinado les puede servir para cualquier ocasión y que tengan una emergencia, que no tengan quien los peine o que necesiten hacer un peinado súper rápido, esto es una excelente opción y enrollamos el sobrante de trenza lo sujetamos con pasadores vamos a aplastar la trenza de esta manera para ver dónde vamos a colocar los demás pasadores vamos a tratar de que los pasadores no se vean vamos a realizar lo mismo del otro lado chicas si les gustan este tipo de video tutoriales videos de peinados las invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana también les recuerdo que no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video acomodamos bien para que quede lo más simétrico posible vamos a colocar spray terminamos nuestro peinado de esta manera con la ayuda de nuestro peino de cola para que no nos queden cabellitos parados es así como queda este lindo peinado chicas si les gustó no olviden regalarme un like y suscribirse a este canal bye hasta el próximo tutorial no 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 ¡Gracias!